Inecuación. Sistema de inecuaciones. Resuelve cada una por separado. 2x mayor o igual que 16. Ahí queda menos 2x menor o igual a 2 menos 8 menos 6. Ahora, aquí no pasa nada. Pasa el 2 dividiendo. Queda x mayor o igual que 8. Pero aquí, ¿qué pasa? Cuando hay un menos delante de la x, para pasarlo, primero hay que cambiar el signo de todo. Menos 2x cambia 2x. Esto cambia mayor o igual y esto cambia más 6. Y ya te queda una cosa rechulona, que sería x mayor o igual a 8 y x mayor o igual que 3. ¿Qué números cumplen que son a la vez mayores que 8 y mayores que 3? Los dos. ¿Qué números cumplen las dos cosas a la vez? Los números que son mayores que 8. Todos estos. Hay que hacer la intersección de los dos conjuntos. Sería de 8 más infinito. Entonces, la solución de esta sería de 8 más infinito. Cerrado porque pone igual. Más, más. También.